Recientemente, el incidente por conducir ebrio del miembro de BTS, Suga, provocó un debate mundial sobre el futuro del cantante masculino. Anteriormente, el fin de semana pasado, la noche del 23 de agosto, Suga estuvo presente en la comisaría para recibir la investigación. Después de eso, el ídolo masculino escribió una segunda carta para disculparse por dañar gravemente los preciosos recuerdos que tenía con mis miembros y fans, y manchar mi nombre. Según Hankook y Ilbo, además de una parte de los fans que creen que las acciones de Suga no son merecedoras de que deje el grupo, y enfatizan que BTS debe permanecer juntos como siete miembros, otros coinciden en que BTS debe permanecer juntos como siete miembros. Decidió que la estrella masculina ha afectado mucho la imagen del grupo y debería dejar BTS por el bien común así como el de los fans. Esta opinión también la comparte el crítico musical Kim Do-Heon. Según él, que Suga deje BTS puede ser lo mejor para el grupo. El mensaje de BTS y el hecho de que Suga conduzca en estado de ebriedad son fundamentalmente contradictorios. Si Suga permaneciera en el grupo, iría en contra de todo lo que el grupo ha defendido. Si no se van, BTS tendrá que cargar con esta carga, así que sería mejor para el grupo si se fuera. Además de eso, muchas opiniones dicen que BTS no debe ser tratado a la ligera solo porque son un grupo famoso de K-pop. Si se tratara de un miembro de un grupo de una empresa más pequeña o de un grupo novato, lo habrían expulsado inmediatamente. Independientemente de si hay lesiones o no, conducir en estado de ebriedad es un delito grave y la deshonestidad de Suga después del incidente dañó significativamente la reputación de BTS. Dada la enorme influencia de BTS en los jóvenes de todo el mundo, la salida de Suga puede ser necesaria para proteger la imagen del grupo, cita el periódico coreano. Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo, cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito, cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado. Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo, y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.